¿Qué vas, ángel mío? Ya vas a partir, dejando mi alma herida, y un corazón a sufrir. Te vas y me dejas con inmenso dolor, recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor. Música Música Verás unas letras escritas ahí, con el nombre y la fecha del día que fallecí. Música Música